Bien chicos, nos vamos a casa. Esperad, no podéis iros ahora. Toca pizza. ¡Sí! ¡Eh, eh, esperad, yo quiero la mía! ¡No hay que pica! ¡Vamos allá, pico! ¿Esta para mí? ¿Una para mí? ¡No! ¡Está buenísimo! Un poquito de mozzarella. ¡Vamos allá! ¿Tienes peperón? ¡No vas con la boca!